Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta clase número 4 de la actualización del Código Civil y Comercial. Hoy tenemos la presencia de la doctora Adriana Abela. La doctora Abela es abogada y escribana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Doctora en Derecho Registral de la Universidad Notarial Argentina. Doctora en Notariado de la Universidad Notarial Argentina. Con tesis doctoral, las reformas introducidas por la Ley 17.711 en nuestro ordenamiento legislativo en materia contractual. Logrando el premio La Ley a la Mejor Tesis. Es consejera académica de la Universidad Nacional Notarial a cargo de vicerectora. Miembro número de número de la Academia Nacional Notariado. Docente invitada en la Universidad de Salamanca. Directora del Instituto de Derecho Mobiliario de la Universidad Notarial Argentina. Directora y profesora en los cursos de Extensión de Derecho Mobiliario, Estudio de Títulos, Función Notarial y Responsabilidad, Escrituras y Actas Conexas a Procesos Judiciales, Planimetría y Técnica en la Redacción Escrituraria de la Universidad Notarial Argentina. Co-directora y profesora de la Diploma Transdisciplinaria de Protección del Patrimonio Familiar y una vasta, vasta experiencia en el tema que va a tocar el día a la fecha. Antes de hacer la palabra a la doctora Abella, le solicito a todos que extraigan sus celulares y verifiquen si está en modo silencio o en vibrador. Por favor, voy a hacer lo mismo con el mío. Gracias. Bueno, a los que recién ingresan también, si veo que están sacando los celulares, están poniendo en modo silencio. Bueno, ahora sí. Ahí está. Bueno, tenemos todos apagados los celulares, entonces le voy a hacer la palabra a la doctora Abella. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo me voy a poder parar. Bueno, buen día a todos. Es un gusto estar con ustedes. Le agradezco al colegio público y lo felicito por desarrollar esta capacitación que es tan importante en este momento histórico que está viviendo la Argentina con un nuevo código civil y comercial que toca fundamentalmente a todos los derechos que tengan que ver, indudablemente, con la persona. Y justamente el tema que nos convoca hoy, que si bien es bastante extenso, trataré de hacer una breve referencia para que después, entonces, puedan acudir al estudio profundizado en las distintas obras que ya están circulando y que son, por cierto, sumamente interesantes e importantes, concretamente es el tema de parte general. O sea, nos concentraremos en la parte general del código nuevo, en el libro primero. Y dentro de este libro vamos a ver algunos de los elementos, porque en realidad este libro concretamente abarcaría lo que nosotros podemos denominar teoría de la relación jurídica, teoría general de la relación jurídica. Es importante, entonces, que tomemos en cuenta que en el libro se desarrollan conceptos sobre sujetos de derecho, sobre objetos, por eso vamos a ver persona jurídica, ustedes ya han visto persona humana. En materia de objeto de derecho hay un articulado muy sustancioso sobre bienes y concretamente cosas también, sobre los cuales vamos a abarcar exclusivamente el límite en el ejercicio de los derechos individuales, y la causa generadora, que no es otra que los hechos y actos jurídicos. Así es como el libro primero se divide en cinco títulos, que concretamente en el título primero vemos todo el tema de la persona humana, en el título dos personas jurídicas, en el título tres bienes, el título cuarto que abarca hechos y actos, el título cinco, transmisión de los derechos. O sea que nosotros nos vamos a encontrar en materia de hechos y actos, no solamente con la cuestión que tenga que ver con el concepto, los vicios, sino también con el tema de la ineficacia del acto jurídico en muy pocos artículos, pero indudablemente sumamente interesantes e importantes para el ejercicio diario. Abordando el tema de personas jurídicas, nosotros tenemos que tener en cuenta que concretamente lo que se ha buscado en el código es concentrar en la normativa una vasta cantidad de personas, porque indudablemente el ser humano siempre tiende a la asociación. Lo más importante es que se derogó los artículos o el régimen de las sociedades civiles. Es decir que a partir del primero de agosto no se va a poder formar más sociedades civiles. Se va a tener que adecuar o conformar aquella persona que pretendiera agruparse con esos fines en cualquiera de las distintas asociaciones, o sea la posibilidad de la asociación simple o de la asociación civil, o también la posibilidad de ajustarse a alguno de los tipos societarios, considerando que también se produce una reforma en artículos trascendentes y también hasta en el título de la ley de sociedades, en tanto que en la actualidad, concretamente, se llama ley 19.550 general de sociedades y ya no se ajusta exclusivamente a las comerciales. Si bien este tema lo van a abordar con el doctor Nissen en otra clase, voy a tratar de hacer alguna referencia puntual a las cuestiones más importantes. ¿Qué es lo que queda vigente o qué normas se mantienen específicamente? Se mantienen las normas sobre sociedades de economía mixta, decreto 1549 del año 46. Se mantiene vigente la ley de cooperativas con el articulado en consecuencia de la ley 20.337 y la ley de sociedades del Estado, ley 20.705. Se establece en materia de personas jurídicas esta clasificación de personas jurídicas públicas y personas jurídicas privadas. Concretamente, nos vamos a encontrar con una enumeración de personas jurídicas públicas que contiene el artículo 146 y la enumeración de personas jurídicas privadas que contiene el artículo 148. Pero concretamente tampoco esta enumeración es cerrada porque de hecho me establece el artículo 148 en el inciso D toda otra contemplada en disposiciones de este código o en otras leyes y cuyo carácter de tal se establece o resulta de su finalidad y normas de funcionamiento. La característica que se mantiene en el esquema del Código Nuevo es, primero, la personalidad diferenciada entre la persona jurídica y los miembros que integran esa persona jurídica tal y como nosotros hasta ahora veníamos conociéndolo. También la inoponibilidad de la personalidad, la actuación que entonces esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica constituye sin lugar a duras un recurso para violar la ley o el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona por lo cual no va a imputarse a la persona. Esto que concretamente trae el Código Nuevo no es otra cosa que lo que ya establecía la ley de sociedades en el artículo 54 y concretamente todo desvío, toda formación de persona jurídica con la intención de fines ilícitos va a tener indudablemente el famoso descorrimiento del velo y la posibilidad de la imputación con otra responsabilidad a la que se establezca para cada tipo de asociación o sociedad. Entre las personas jurídicas públicas se enuncia al Estado Nacional, las provincias, la ciudad autónoma, los municipios, las entidades autárquicas y las demás organizaciones constituidas en la República. También se incorporan los estados extranjeros, las organizaciones de derecho internacional que reconozcan personalidad jurídica y toda otra persona jurídica constituida en el extranjero cuyo carácter público resulte de su derecho aplicable y la Iglesia Católica. Entre las personas públicas, entonces, vamos a encontrarnos por la Iglesia Católica y en las personas jurídicas privadas, las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas en general. ¿Cuáles serían las personas jurídicas privadas que enumera concretamente el artículo 148? Las sociedades, las asociaciones civiles, las simples asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las cooperativas, el consorcio de propiedad horizontal. De tal manera, entonces, que en materia societaria vamos a tener la remisión a la ley 19.550. En materia de asociaciones civiles, vamos a tener la regulación dentro de este código con normas que realmente son bastante sustanciosas, mucho más abarcativas de lo que traía el Código de Vélez. En materia de simples asociaciones, también está la regulación específica para estas. En fundaciones, se deroga la ley de fundaciones, pero se incorpora en el Código Civil y Comercial la normativa de las fundaciones, de la ley de fundaciones, sin mayores variantes. En materia de cooperativas, la remisión a la ley puntual, mutual es lo mismo, como recién dijimos, que son normativas que no se derogaron. Y en materia de consorcio de propiedad horizontal, sabemos que venía la jurisprudencia y la doctrina pronunciándose hace muchísimas décadas, desde el año 1973, el primer fallo que se dio en el fuero laboral sobre el reconocimiento de la persona jurídica en el consorcio, y si bien nosotros teníamos prácticamente una consistencia clara, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, acerca de la personalidad, consideramos y aplaudimos que se haya receptado especialmente, no solamente en la enumeración del artículo 148, como persona jurídica privada, sino también con un artículo especial dentro del articulado de la propiedad horizontal, donde me define al consorcio como persona jurídica que concretamente nace con la unión de todos esos propietarios que adquieren unidades en el edificio y que se extingue con la desafectación al régimen de la propiedad horizontal. Vamos a encontrarnos con que va a haber normativas en algunas de estas personas jurídicas, como puede ser el consorcio, que lo que se va a aplicar, y esto tiene que ver justamente con el artículo siguiente, ¿no es cierto?, el 150, que en principio las normas imperativas de la ley son las que este código establece, la que tengan sus propios estatutos, o sea que se van a ajustar indudablemente a los estatutos y modificaciones de su estatuto, los reglamentos que se dictaren y todas normas especiales y normas supletorias de leyes especiales. En consecuencia, las personas jurídicas privadas, incluso que se constituyan en el extranjero, se rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades. En cuanto a las personas jurídicas privadas, tenemos que tener en cuenta que se va a respetar los atributos y en consecuencia se le va a reconocer la necesidad de la existencia de un nombre, nombre que va a permanecer durante la vigencia de la sociedad con la posibilidad de que pueda sufrir alguna modificación, en cuyo caso es necesaria su modificación de estatuto y la correspondiente publicidad para la oponibilidad a terceros. Se mantiene, por supuesto, el concepto del carácter declarativo de la inscripción, declarativo de la inscripción, salvo en aquellos casos en que se trate de personas jurídicas que necesitan autorización del Estado para funcionar. El domicilio es la sede social, se recepta la posibilidad también de que se incorpore fuera del estatuto, dentro del acta constitutiva, de tal manera que toda modificación de la sede podría llevar a no necesariamente esa modificación, en tanto que se puede determinar en el domicilio la jurisdicción, o sea, dónde se va a desempeñar, que esto va a tener implicancias a los fines de la registración en inspección de personas jurídicas o la dirección de personas jurídicas de las provincias. Se establece la necesidad de que tengan un patrimonio. Bueno, las preguntas las vamos a dejar en principio para el final. Ahora se lo voy a contestar porque hoy no voy a dar consorcio ni propiedad horizontal. Entonces, por eso sí. Pero si no, de los temas que vamos a abordar hoy, traten de hacerlas al final. El patrimonio del consorcio en la propiedad horizontal, decididamente, como venimos diciendo desde la doctrina hace muchísimo tiempo, son las expensas, porque no solamente es un activo en el momento, sino también los créditos a percibir, y el fondo de reserva, si es que tuviera fondo de reserva. Ello no quita, si bien no lo dice especialmente el código, de que también el consorcio pueda tener en su titularidad bienes, bueno, en realidad dentro de las cláusulas que debe tener el reglamento, se establece el patrimonio y bienes del consorcio. Bueno, concretamente pueden ser bienes que le tenga de origen o que adquiera posteriormente. Y dentro de la corriente, con la doctora Mariani de Vidal, ya por el año 2005, sostuvimos en una publicación que pueden ustedes buscar en la revista jurídica del derecho, que es posible que el patrimonio sea titular de inmuebles y de unidades funcionales dentro del edificio. De hecho, en la actualidad, nosotros sabemos que la mayoría de los conjuntos inmobiliarios o llamados countries, emprendimientos inmobiliarios de esa característica, parques industriales y demás, no solamente tienen inmuebles, sino también tienen bienes muebles de titularidad del consorcio. O sea que, tanto el registro de automotores como el registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires, ya hace muchísimos años que registra títulos donde la adquisición se produce por el consorcio, persona jurídica consorcio. No sé si completé la respuesta y puedo seguir. ¿Sí? Ya. No, por favor. Bueno, concretamente en materia de patrimonio, hay una cuestión que es interesante. Nosotros nos vamos a encontrar en el régimen de las figuras societarias y asociaciones, la posibilidad, sobre todo en materia societaria, lo dice expresamente, la posibilidad de inscripción preventiva de las sociedades en formación. Inscripción preventiva de las sociedades en formación. En esto considero que fue una pena que no se haya recogido lo que veníamos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo. Y concretamente es que, de acuerdo a nuestra ley registral, ley nacional de registro 17.801, que se mantiene vigente, dado que solamente ha sufrido modificaciones exclusivamente en el artículo 1 y 2, un poco, para ajustarse a la normativa del código, nosotros tenemos inscripciones definitivas, inscripciones provisionales del artículo 9, e inscripciones condicionales. No tenemos preventiva, salvo aquellas generadas, por una medida cautelar que previene entonces la existencia de este proceso y la situación de una sentencia que podría llegar a alterar los derechos de este titular registral. Y también las inscripciones preventivas serían las que generan los certificados que solicita el escribano, funcionario público, para la celebración de un acto de transmisión, constitución, modificación de derechos reales. Por consiguiente, indudablemente, la corriente registralista se ha pronunciado en distintos congresos sobre que estas inscripciones serían inscripciones definitivas, pero claro, definitivas para estas sociedades en formación. Eso sería un tema interesante que, indudablemente, después lo van a abarcar en el tema societario, pero que me gustaba aclararlo desde la óptica registral. Toda persona jurídica, en principio, tiene plazo, podría algunas específicas, las asociaciones no fijarlo. Y en materia de objeto también, esto se va a corresponder, de acuerdo a cada tipo de persona jurídica que se trate, las características. Pero, indudablemente, el objeto tiene que ser muy bien definido y concreto. Toda reforma de estatuto se va a tener que hacer por instrumento público. Solamente en instrumentos privados con firmas certificadas se acepta para las simples asociaciones. Y, concretamente, esa reforma de estatuto va a tener oponibilidad para las partes y para los terceros que tuvieran conocimiento, pero para los demás terceros es imprescindible la registración. Por eso, los efectos declarativos que apuntamos a la inscripción, no solamente del estatuto, sino también de sus reformas, y es a los fines de la oponibilidad a terceros. Todo el régimen de representación, transformación, fusión, exisión, disolución, prórroga y reconducción, es contemplado en este código de fondo. Sobre todo el tema de fusión, exisión, disolución, prórroga y transformación, nosotros lo teníamos en la ley de sociedades, no contemplado en el Código Civil, sí ahora está contemplado en el Código Civil en forma expresa. En materia de liquidación de sociedades, tengan presente que es imprescindible que cuando se encuentre una persona jurídica en liquidación, no solamente debe ser publicitada su disolución y designación de liquidador, sino que también a partir de ahí cambia su denominación, ya que va a ser el nombre de la sociedad, pero en liquidación. Bueno, paso por alto todo lo que está en materia de personas jurídicas, porque va a ser resuelto por personas que están en societario, me acaban de informar. La novedad es la sociedad de un solo socio, que contiene el artículo primero. Primero, esta sociedad de un solo socio tiene particularidades muy especiales, en realidad no creo que sea tan utilizada, porque se tiene que tratar de sociedades por acciones con un capital muy alto. Y después también tengan presente que desaparecen las sociedades de hecho, o irregulares, en tanto que van a formar parte de lo que conocemos como sociedades atípicas o sociedades que no se constituyan con sujeción a uno de los tipos del capítulo 2, y concretamente van a estar reguladas en la ley de sociedades, en el título cuarto. ¿Qué tengo que tener en cuenta, y esto sí tiene que ver con civil, sociedades entre cónyuges? Entonces, nosotros en realidad hasta ahora teníamos hasta el primero de agosto la posibilidad de que los cónyuges pudieran integrar sociedades de responsabilidad limitado por acciones. Sin embargo, con poste de oridad, el primero de agosto, nosotros nos encontramos con un nuevo régimen, no solamente régimen para cónyuges, o sea, del régimen patrimonial-matrimonial, que van a poder estos optar entonces por el régimen de separación, y si no, se va a mantener el de comunidad, ¿no es cierto? La posibilidad también que dentro del año puedan cambiar de un régimen al otro, o sea, de pasar de un régimen de comunidad a un régimen de separación de bienes, o alternativamente. Y también, acá entonces, lo que nos vamos a encontrar, con que por la ley de sociedades, 19.550 reformada, los cónyuges pueden integrar cualquier tipo de sociedad y las reguladas en la sección cuarta. De tal manera entonces que también esto lo tenemos que interpretar en forma conjunta con lo que establece el Código Civil y que justamente establece en materia de incapacidad para contratar quienes serían incapaces, los cónyuges entre sí bajo el régimen de comunidad. Los cónyuges entre sí bajo el régimen de comunidad. Esto lo deben haber visto ya en la clase de matrimonio, lo verán seguramente más adelante. Lo que sí quiero aclararles es que indudablemente hay dos posturas. Una que sostiene que, en principio, los contratos permitidos entre cónyuges serían el mandato, porque expresamente lo contempla el Código Civil, y la constitución de sociedades, porque expresamente lo contempla la reforma de la ley 19.550. ¿No es cierto? Fuera de estos contratos, cuando estoy en el régimen de comunidad, no tendría posibilidad de celebrar otros contratos. Por el contrario, cuando estoy en el régimen de separación, ahí ya sí tengo la posibilidad de realizar todo tipo de contrato entre cónyuges. Vamos entonces, salimos de persona, siguiendo con la teoría de la relación jurídica, y entramos a los bienes. En cuanto a los bienes de las personas, y por eso es que está ubicado acá, ustedes primero se preguntarán, pero los bienes, nosotros, ¿dónde lo teníamos en el Código de Vélez? En el Código de Vélez, los bienes y de las cosas, muebles y muebles, estaban reguladas en el libro de los derechos reales. Concretamente, se guía, esto un poco porque el propio codificador había citado, toma aquel ley que primero se regulaba sobre los elementos de los derechos reales, las cosas y la posesión, y luego se regulaba sobre los derechos reales. En este caso, nosotros nos vamos a encontrar que el régimen de los bienes está en esta parte general. Y, en consecuencia, en esta parte general, es que aparecen los bienes con relación a las personas y a los derechos de incidencia colectiva, y a partir de ahí, en distintas secciones, regularse el tema de inmuebles, por su naturaleza, por accesión, cosas muebles, divisibles, principales, accesorias, consumibles, el régimen de frutos y productos, y los bienes fuera del comercio. Entendiéndose que estos bienes que están fuera del comercio van a estar porque explícitamente se los establezca en la ley, o por actos en cuanto a este código permite concretamente tales prohibiciones. Acá nos encontraríamos con la variante que en materia de derechos reales podrían ser objeto los bienes en el comercio y fuera del comercio, de acuerdo a el código nuevo. ¿No es cierto? Porque se ha entendido que aún siendo bienes que estarían fuera del comercio, eso no quita que puedan ser objeto de alguna contratación. En los bienes en relación a las personas, concretamente, vamos a tener los bienes que pertenecen al dominio público, los bienes que pertenecen al dominio privado del Estado, donde ya el Estado es un dueño más, los bienes de los particulares y las aguas de los particulares. En cuanto a los bienes de dominio público, se mantiene, por supuesto, la enumeración en el artículo 235, que no tenemos tiempo de abarcarla hoy, pero con algunas variantes de lo que establecía el código de Vélez. En materia de bienes de dominio privado del Estado, también está la enumeración en el artículo 236. Sabemos que la característica es que los bienes de dominio público son inembargables, inejecutables e imprescriptibles. Esto lo dice concretamente el artículo 237, como hasta ahora, y en materia de bienes de dominio privado del Estado, acá el Estado es un dueño más. Y en consecuencia sería posible no solamente su enajenación, sino también la posibilidad de la prescripción. En materia de bienes de los particulares, serían todos aquellos que no son del Estado Nacional, de las provincias, de la ciudad autónoma o de las municipalidades. Concretamente es una definición por exclusión que contiene el artículo 238. Y en materia de aguas de los particulares, se ha introducido en el artículo 239 un concepto que si bien ya está en los otros artículos del Código, indudablemente creo que los autores del anteproyecto han entendido que es fundamental, dada la trascendencia que tiene el agua para el mundo, para los ciudadanos de todo el mundo, concretamente advertirle las limitaciones que tienen los particulares respecto de las aguas en general y no solamente aquellas que pertenecen o que les corresponde al dominio público. Lo que sí me pedía el programa es los bienes en relación, con relación a los derechos de incidencia colectiva, concretamente son los que establece el artículo 3, que se regulan en el artículo 240 y 241. Estos dos artículos se deben entender o conectar con el artículo 14 y concretamente lo que se establece es el límite del ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en esta sección y que debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Deben conformarse entonces a las normas de derecho administrativo nacional y local dictadas en interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, del agua, de los valores culturales, del paisaje, entre otros, según los principios previstos en las leyes especiales. Digo que esto se tiene que conectar entonces con los artículos que tiene el título preliminar, donde justamente se ve que no podía ser de otra manera el incorporar en el código de fondo la incidencia que tienen los derechos de incidencia colectiva y concretamente también las cuestiones ambientales que tienen íntimamente que ver y que deben ser respetadas más allá de las leyes particulares que nosotros tenemos del medio ambiente, no solamente a nivel nacional, sino provincial. Y concretamente entonces lo que se buscó en este código de fondo es un poco recoger, porque no se trataba más que hacer un código que fuera un derecho la constitucionalización del derecho privado, o sea, concretamente como dicen los autores, un cambio de paradigma y a partir de aquí no nos olvidemos que en consecuencia tanto las cuestiones ambientales como los derechos de incidencia colectiva están incorporados en la constitución nacional ya desde la última reforma del año 94. Después tenemos los bienes en función de garantía, y que concretamente serían aquellos en garantía común que son todos los que están afectados al cumplimiento de la obligación del deudor. Este principio general, no es cierto que los bienes son prenda o garantía común de los acreedores, está contenido con todas sus letras en el artículo 247, nosotros del código de veres lo teníamos que extraer de distintos artículos y estos artículos 242 y 243 que concretamente se está refiriendo a bienes directamente afectados a un servicio público, bienes directamente afectados a un servicio público, vamos a ver que se tienen que corresponder con el articulado del 743 del código donde se habla de aquellos bienes que están excluidos, ¿no es cierto? Y también aquellos que conforman excluidos de la agresión de los acreedores y también aquellos que conforman patrimonios especiales. Bueno, entramos al régimen de vivienda. Es interesante que tengamos en cuenta entonces que dentro del título primero después de tratar personas del libro primero, perdón, después de tratar personas y bienes, el capítulo 3 de este título tercero del libro primero regula el régimen de vivienda sustituyendo la ley 14394 de bien de familia. Nosotros nos vamos a encontrar entonces que todas aquellas afectaciones antes que venga la pregunta, todas aquellas afectaciones a la ley 14394 del bien de familia van a mantenerse indudablemente. Lo que ocurre es que a partir del primero de agosto si la persona quisiera afectar ya va a tener que hacer la afectación al régimen de vivienda con los parámetros que establece la legislación a partir del artículo 244 al artículo 256 que básicamente los más importantes en cuanto a los títulos de cada artículo están en la lámina pero que voy a tratar de hacer referencia puntual a cada uno de ellos desde la óptica práctica señalando las importantes reformas que se han generado a través de este articulado en comparación con el régimen 14 del bien de familia de la ley 14394 concretamente que es lo que se ha receptado se han receptado o se ha jornado a los tratados internacionales a lo que venía diciendo la doctrina nacional a través de jornadas de derecho civil de hace muchísimo más de 10 años a lo que se venía produciendo también desde las sentencias judiciales ¿no es cierto? que concretamente trataban de ayornar un régimen que tenía más de 40 años como era el de la ley 14394 que habías cumplido indudablemente en algunos casos su siglo pero en otros casos había sufrido tenía que ser interpretada con la normativa posterior entre ellos podemos hablar de la ley 17801 de la ley nacional de registro concretamente de acuerdo con el artículo 244 del código nuevo la posibilidad de la afectación del inmueble destinado a vivienda puede ser por una por la totalidad del inmueble o por una parte de su valor esta es la primera novedad por la totalidad del inmueble o por una parte de su valor en este caso cuando el titular de dominio o condominio si bien la ley habla de titular registral las disposiciones registrales hasta la fecha han incorporado que se deben tratar de dominio y condominio advierto que la ley habla de titular registral cuando habla de afectación y después se refiere a propietario pero debemos interpretar entonces que se referiría al titular de dominio o condominio y en el caso de existir condominio con la unanimidad es decir todos los condóminos con acuerdo unánime tienen la posibilidad de afectar a vivienda si se va a afectar una parte de su valor tendrá que expresarse en quebrados que parte del valor pero en realidad lo que tengo que tener tienen que tener en cuenta que no hay tope hay un único destino vivienda o destino rural no se aceptaría ya el destino de explotación como si se permitía en la ley 14394 exclusivo explotación no entiendo que si se daría la posibilidad de tener destino mixto de pronto un inmueble destinado a vivienda poder tener un consultorio esto es una apreciación desde mi punto de vista pero lo que si la ley establece es que no se señala topes que va a ser cualquier valor que tenga el inmueble susceptible de ser afectado después indudablemente vendrán los pronunciamientos judiciales como ha ocurrido con el régimen de la 14394 cuando era excesivo su valor pero tengamos en cuenta que ahora tampoco habla de las necesidades concretas de la familia porque en realidad la otra novedad es que la afectación a vivienda se puede hacer por el titular registral hablemos de dominios o condominios pero sin necesidad de que este tenga familia o sea que aún sin tener familia procede la afectación y también procedería la posibilidad de afectar los condominios sin ser parientes entre sí que es la otra novedad de acuerdo o dentro del código nuevo en comparación con la ley 14394 no se puede afectar más de un inmueble destinado a vivienda si resultaran titulares únicos en más de un inmueble afectado a vivienda acá el titular único de los dos inmuebles tendría que ejercer la opción por cuál mantener el régimen y en el caso de que no lo haga la propia ley en el artículo 244 dice que se considerará constituido el que primero fue afectado en cuanto al régimen de registración que por supuesto la afectación procede por acta administrativa por escritura pública o por resolución por testamento o también por resolución judicial que ya lo vamos a ver que sería el artículo 245 los supuestos en que los jueces pueden decidir y resolver la afectación vamos a encontrarnos con que la registración va a tener en mi opinión efectos declarativos y por qué porque dice que se inscribe en el registro según las formas previstas en las leyes locales y la prioridad temporal se rige por las normas contenidas en la ley nacional de registro inmobiliario en consecuencia si procediera por acta administrativa la rogatoria en el día en que se confeccionó el acta independientemente del tiempo que pudiera tardar el registrador en volcarla al el asiento al folio o matrícula ya la afectación procede desde la fecha de la confección del acta administrativa y en el caso de la escritura pública como estamos con la prioridad temporal que establecen las normas contenidas en la ley nacional de registro en el caso de la escritura pública entonces procede la retroprioridad o sea la posibilidad de que se solicita el certificado registral se utiliza el certificado registral dentro del plazo de vigencia y se manda a inscribir dentro de los 45 días de la fecha de otorgamiento del acto esta retroprioridad indudablemente era algo que veníamos sosteniendo desde la cátedra y desde la doctrina también hace mucho tiempo porque entendíamos que la ley 14.394 se debía interpretar sistemáticamente con la 17.801 y de hecho hubo un despacho en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil acá en Buenos Aires por el año 2005 donde justamente se recogió en ese despacho lo que hoy establece el segundo párrafo del artículo 244 volviendo a los legitimados en el caso de rogarse la afectación por acto de última voluntad el juez es quien ordena la inscripción a pedido de cualquiera de los beneficiarios o del ministerio público en el caso de que hubiere beneficiarios incapaces o con capacidad restringida y también la afectación puede ser resuelta o decidida por el juez a petición de parte en la resolución que se le atribuye la vivienda en el juicio de divorcio o en el que se resuelven las cuestiones de conclusión de una convivencia en tanto haya incapaces o personas con capacidad restringida puede ser que se designe beneficiarios y concretamente se amplía también el marco de beneficiarios comparativamente con la ley derogada pueden ser beneficiarios el constituyente obviamente su cónyuge su conviviente si vive en unión convivencial sus ascendientes o descendientes y en defecto de ellos igual que pasaba en el régimen derogado en defecto de estos beneficiarios concretamente cónyuge conviviente ascendientes o descendientes podrá ser designado los colaterales dentro del tercer grado pero acá si se exige que convivan con el constituyente hago hincapié en que no es necesaria la convivencia en los beneficiarios que se designan en el artículo 246 inciso A si es necesaria la convivencia en los beneficiarios del inciso B y también la otra cuestión es que hoy se habla no de que sea destinado a vivienda familiar sino que haya una habitación efectiva y esta habitación efectiva para mantener el régimen esto interesa mucho a los abogados porque son los que hacen los planteos judiciales ¿no es cierto? en el caso de que no se cumplan con el régimen para levantar la afectación la afectación puede ser efectiva no solamente por el propietario sino también por cualquier beneficiario o sea que puede ser el inmueble afectado a vivienda y la habitación efectiva por el titular o por cualquiera de los beneficiarios al menos uno de los beneficiarios debe habitar en forma efectiva el inmueble lo que se introduce es lo que se venía abregando también hace muchísimo tiempo que es el tema de la subrogación real donde había algunos fallos jurisprudenciales en este sentido la subrogación real concretamente va a permitir que se transmita a la vivienda que se adquiere con posterioridad en sustitución de la afectada o a los importes que se obtengan por la enajenación de esa vivienda o o sea por el precio que se obtuvo por la enajenación de la vivienda afectada y también la subrogación va a los importes de las indemnizaciones que pudieran surgir ya sea por expropiación del inmueble o por seguro por destrucción concretamente entonces vamos a tener una subrogación bastante interesante y amplia y fíjense que lo que no se establece en la ley es que pasa cuando no se hace en forma simultánea la enajenación de una vivienda y la adquisición de otra concretamente puede ser un interregno bastante interesante que ahí van a determinarse probablemente por cuestiones administrativas pero lo que se está determinando a través de disposiciones registrales es que nada más al momento de la desafectación del inmueble deje constancia el enajenante de su voluntad de hacer la reserva de los importes para la adquisición de un nuevo inmueble y posteriormente cuando haga efectiva esa adquisición dejar constancia en la escritura de adquisición de que la afectación se va a retrotraer a la constituida en reemplazo con todos los datos de inscripción que constaba en aquella vivienda que fue desafectada para la enajenación lo interesante es que también esto se va a dar en caso de concurso quiebra en el supuesto que hubiera acreedores que tuvieran derecho a ejecutar el inmueble y en consecuencia de haber un remanente también esa remanente se le entrega al titular para que se subrogue en esos importes del remanente y con ese precio que le quedó después de subastado poder adquirir un inmueble en reemplazo ¿qué pasa con la inoponibilidad? es decir la afectación es inoponible desde ya todos acreedores con causa anterior a la afectación artículo 249 primer párrafo y en consecuencia no va a ser susceptible de ejecución por deudas posteriores a su inscripción sí acá habla de inscripción pero no nos olvidemos del efecto retroactivo ¿no es cierto? de esta inscripción pero hay excepciones y ¿cuáles son las excepciones? un poco las que traía la ley 14394 y otras que se fueron incorporando por la doctrina y la jurisprudencia que hoy por supuesto están plasmadas y esas excepciones son los que mencionan los cuatro incisos del artículo 249 entre ellos en el inciso a las expensas comunes impuestos tasas y contribuciones que directamente graben al inmueble las obligaciones con garantía real sobre el inmueble constituidas de conformidad con el artículo 250 es decir que es posible que el inmueble afectado a vivienda sea grabado con hipoteca o con otro derecho de garantía y en consecuencia ahí va a ser posible que este acreedor pueda ejecutar esto un poco manteniendo el régimen actual también de obligaciones que tengan origen por construcciones u otras mejoras realizadas en la vivienda y esta también es la novedad por obligaciones alimentarias a cargo del titular a favor de sus hijos menores de edad incapaces o con capacidad restringida estos en cierta medida no hace más que recoger pronunciamientos que se habían dado en el ámbito judicial con anterioridad a la sanción del código los acreedores que no tengan derecho no podrán pedir la ejecución por supuesto si se van a embargar van a ser embargantes pero no podrán pedir la ejecución y no podrán cobrar sus créditos ni aún en el supuesto en que puedan subastar otros acreedores y en cuyo caso van a se trate de una ejecución individual o de una ejecución colectiva solamente podrán cobrar aquellos que tienen derecho y para los cuales es inoponible la afectación en cuanto a la transmisión de la vivienda es indudable que no va a poder ser transmitida ni grabada por aquel constituyente que estuviera casado o vive en unión convivencial si no es con el asentimiento conformidad dice el artículo 250 en su segundo párrafo conformidad del conviviente o del cónyuge y en el caso de que no hubiera conformidad para la desafectación o falta o capacidad restringida o incapacidad del cónyuge del conviviente debe ser autorizada judicialmente la desafectación el inmueble afectado a vivienda no podrá ser objeto de legados o mejoras testamentarias excepto que favorezca y acá está la novedad excepto que favorezca a los beneficiarios de la afectación y esta sería una novedad en comparativa de la ley 14394 tenemos después todo el régimen de frutos que van a ser embargables y ejecutables si no son indispensables para satisfacer las necesidades de los beneficiarios de los créditos fiscales la vivienda que esté afectada está exenta de impuesto a la transmisión gratuita en aquellas demarcaciones territoriales que exista también va a tener una diferencia en excepción de tasas en el caso de trámites sucesorios y de honorarios diferenciales tanto de abogados como de escribanos para la afectación y para los abogados para el caso de juicios ¿no es cierto? esto se establece en el artículo 254 y en el artículo 255 se establecen los efectos de la desafectación y cancelación y las causales en realidad se está reconociendo en el propio artículo 255 la diferencia entre desafectar y cancelar la inscripción esto un poco respondiendo a los principios registrales o sea que va a poder operar la desafectación en forma simultánea porque la cancelación del asiento opera con los efectos de la retro prioridad ¿no es cierto? la desafectación puede proceder o procede porque lo solicita el constituyente si está casado vive en unión convivencial inscripta con conformidad de estos si estuvieran incapacitados o con capacidad restringida se negaren o ausentes es necesaria la intervención judicial a solicitud de la mayoría de los herederos si la constitución se dispuso por acto de última voluntad excepto que media disconformidad del cónyuge supertide del conviviente inscripto o existan beneficiarios incapaces o con capacidad restringida caso en que debe ser resuelta judicialmente a requerimiento de la mayoría mayoría de los condóminos computada en proporción a sus respectivas partes indivisas y a instancia siempre con los límites que menciona el artículo anterior que sería la disconformidad del cónyuge o el conviviente y a instancia de cualquier interesado o de oficio si no subsisten los recaudos previstos en este capítulo o falleciera el constituyente y todos los beneficiarios en este caso se va a mantener la afectación aun cuando subsista un único beneficiario y para el caso de expropiación también va a haber desafectación reivindicación o ejecución autorizada con los límites del artículo 249 es decir aquel que se refiere de la inoponibilidad la novedad en el inmueble rural la posibilidad de afectar justamente es que en este caso es que acá sí me establece un tope yo le dije que tratándose de viviendas urbanas o sea aquellas que no están en el ámbito rural la afectación no tiene que el inmueble no tiene que tener tope para la afectación pero en el caso de que se trate de un inmueble rural sí es necesario que este inmueble rural no exceda la unidad económica de acuerdo al artículo 256 y no va a exceder la unidad económica de acuerdo a lo que establezcan las propias reglamentaciones locales ¿estamos? ¿por qué? porque indudablemente la determinación de una unidad económica va a variar de acuerdo no solamente al emplazamiento sino también a la producción a la economía local es decir distintos factores son los que inciden para que dentro de un municipio de un partido se establezcan concretamente el carácter de cuál es la medida de la unidad económica bueno muy bien pasamos a hechos y actos no sé si quieren hacer pregunta de esto claro porque después me voy a ir por otro tema si tienen una pregunta les pido por favor si pueden anotar un papelito así los voy a retirar porque no se va a escuchar sino por streaming por favor les doy dos minutitos ahí hay alguien ahora voy a dejar retirar nos olvidan cinco días después entramos a la otra un saludo Gracias. Sí, tendría dos preguntas. La primera, sobre la parte anterior, sobre la que usted expuso, es los pueblos indígenas que están en la Constitución Nacional, que son personas jurídicas de derecho público no estatal, ¿dónde figuran en este código, teniendo en cuenta que se habla de que este código es latinoamericano porque tiene en cuenta los pueblos originarios? No está nada más y nada menos que en el título preliminar, colega. En el artículo 18 se reconocen los derechos de las comunidades indígenas reconocidas que tienen no solamente derecho a la posesión, sino la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, según lo establecido en la propia Constitución Nacional, artículo 75, inciso 17. Por consiguiente, tienen en el título preliminar el reconocimiento expreso. Nosotros sabemos que cuando hablamos de bienes de la comunidad, en realidad no son ni de dominio privado ni de dominio público. Son bienes de la comunidad, habría una tercera categoría. Por eso es que también la reforma, no, no, son de la comunidad. Por eso es que también se ha quitado como derecho real nuevo. O sea que en realidad se entendió de que es necesario que una ley especial justamente va a contemplar toda la normativa específica de los derechos de estas comunidades y de los derechos sobre la tierra. Sí, que estaba en el anteproyecto. ¿Alguna pregunta más? Y la segunda es si como bien de familia se puede anotar un bien sin inscribir. Bien de familia no hay más. Están los que están. Ahora es régimen de vivienda. En este régimen de vivienda, si el titular de dominio, o mejor dicho, el propietario, no es titular registral, ¿si se puede anotar como tal? Bueno, el punto es que nosotros estamos con la retroprioridad. O sea, por eso es que es tan vital e importante lo que establece el artículo 244. En realidad no tendría que haber dicho titular registral, tendría que haber dicho titular dominial o condomino. Pero lo que nosotros tenemos que interpretar es que si yo celebro una escritura, por acto simultáneo tengo la facultad de afectar y por la retroprioridad va a proceder la registración de este titular registral. O sea que haciendo una interpretación sistemática de este 244 con los artículos 5, 4, 20, 22, 24, 25 de la ley nacional de registro, usted va a tener perfectamente cubierto el tema de la afectación simultánea. En el caso de herencia es más que nada. En el caso de herencia se va a mantener la afectación, va a tener que pedirse la desafectación por los herederos. En el caso de herencia la afectación va a subsistir. No, no, en el sentido de que por ahí el causante no lo tenía inscripto. Entonces el herede... Bueno, si no lo tiene inscripto van a tener que afectar los herederos, pero ahí previamente, si no hay inscripción anterior y no hay disposición testamentaria para la afectación, la sucesión termina con la partición y si en la partición quedaran como condóminos, ahí los condóminos van a poder afectar con la unanimidad. Bueno, yo pregunté, porque me interesaba personalmente el tema y en el registro de la propiedad me dijeron que se podía, código, que se podía anotar como bien de familia sin estar inscripto. Porque a veces uno no tiene... Bueno, no sé, en realidad no puedo hablar de casuísticas puntuales si no tengo todo el panorama. Yo le estoy diciendo lo que permite la ley. Y concretamente la posibilidad de la afectación de acuerdo a la ley es muy clara, tienen que ser propietarios o condóminos. Está bien, gracias. La posibilidad después de la inscripción de la declaratoria de herederos y qué pasa con la inscripción de la declaratoria de herederos con este régimen y demás, queda para otra clase que seguramente la va a exponer el profesor de su sesión. La afectación es inoponible a los acreedores por título anterior. ¿Qué pasa en un caso que ocurre habitualmente? Una relación laboral empezó hace 20 años, después de 10 años el empleador adquiere un inmueble, lo tenía afectado como bien de familia, después se produce un conflicto laboral, surge una sentencia que es posterior a la inscripción, pero la relación laboral comenzó con anterioridad. ¿Qué pasa en ese caso? El artículo es claro, doctor, el artículo 249 es la causa anterior, causa anterior, no tiene incidencia así como pasaba con la 14.394 en qué momento se inicia el juicio ni en qué momento se traba el embargo, sino cuando se generó la causa y en consecuencia la causa de la obligación va a ser la determinante para la posibilidad de ir o no de acuerdo a la fecha de la causa y la fecha de la afectación. En esto no hay cambios. Bueno, entonces vamos a seguir con la clase. ¿Seguimos? Sí, seguimos, por favor. En todo caso, anótela y cuándo... Aguarde el micrófono porque si no, no nos escuchan los que estamos... Yo me quedaría contestando todas las preguntas porque me interesa a veces más interactuar. Lo que ocurre es que no llegamos con el tiempo por los temas. Sí, me voy a ir a la pregunta. El objeto del embargo, en el caso de que se haya una afectación a este régimen, ¿cuál es el objeto? Porque el embargo puede ser preventivo o ejecutivo, pero si eso no se puede ejecutar, ni en este momento... A ver, que no pueda ejecutarlo quiere decir que no exista la posibilidad de una publicidad a los fines de la determinación en el caso de que por otras causas pueda desafectarse. Entonces, el hecho de que no pueda ejecutarse el inmueble no quiere decir que no pueda embargarse y de hecho tampoco el calificador registral puede evaluar si este embargo que está solicitando es de los créditos que tienen causa anterior o pueden ser ejecutables o no. No, eso lo va a determinar oportunamente su señoría, ¿me entiendes? Entonces, por eso es que usted de pronto podrá obtener el emplazamiento del embargo, pero esto no quita a que si no está dentro de aquellos acreedores que sí van a poder ejecutar, puede ejecutar y si no está, no va a poder ejecutar. Claro, la pregunta era concretamente, si yo soy acreedor y está afectado, yo ya sé que realmente nunca lo voy a cobrar, porque si eso se transmite a otras compras... Bueno, hay causales de desafectación, entonces usted lo único que tendrá que estar atento a esas causales de desafectación. Fíjense ustedes ahora con este tema de la subrogación, donde de pronto el titular puede vender y ahí hay un embargo, ¿no es cierto? Y cómo pasa al dinero, o sea, en este caso yo creo que ahí debe ser pedido especialmente judicialmente el pase de la sustitución de la cautelar. Por eso es que es interesante la traba del embargo, porque acá no dice nada el código, pero eso no quiere decir que no se tenga que corresponder con todas las normas que sistemáticamente van a tener que ver como las normas procesales y las normas registrales. Acá este señor sobre el dinero va a tener un tiempo que no se determina cuánto y entonces es lógico que el acreedor en ese tiempo tenga resguardado su derecho, ¿me entiendes? Porque si no es muy fácil, vende haciendo la manifestación que hace la reserva para con ese precio comprar otra vivienda y después no compra nada porque lo consume todo el dinero. Entonces, indudablemente, tiene mucha trascendencia la intervención judicial y en estos casos el planteo de la sustitución de la cautelar. No, ¿vos querés usarlo? Sí, yo porque así me siento más cómoda. Gracias. Bueno, acá está la última, ¿no? No, no, ya está. ¿Sí? No, lo mismo. Bueno, no, mi duda es que... Es que no se escucha, bueno, a ver, ¿cuál es su duda? Dígame. Es que no, estamos en streaming y no se escucha, aunque ola fuerte. Perdón. Bueno, la última si avanzamos. Correcto. Es un tema realmente formal y ya que la doctora es escribana, es lo que me interesa. ¿Cómo va a ser el escribano para poder efectivizar este sistema de vivienda, antes bien de familia, para poder llevar a cabo lo que explicaba usted del monto que queda en el aire, que no hay plazo? Yo tenía un inmueble afectado a bien de familia, lo voy a vender. Antes sabía que levantar el bien de familia, es afectarlo. El escribano no tiene que hacer nada. El escribano va a hacer lo que dice la ley, concretamente. Si la ley le da la posibilidad de reservarse ese importe para la adquisición de una nueva, dejará constancia en la escritura, se volcará en el asiento registral, ese dinero entiendo yo que es el interesado el que va a tener que ponerlo a resguardo en una cuenta. Nosotros hasta incluso cuando hicimos el comentario al código de Astrea-FEN en estos artículos, lo que puse es que evidentemente lo interesante sería de que se abrieran cuentas especiales para estos importes, pero nada está. Ahora, yo lo que puedo hacer es asesorar, pero no puedo ir más allá de la propia ley. Pero va a tener que decirle a su cliente, ¿esto es un bien de familia? ¿O era un bien de familia? No sé, acá no dice nada. Concretamente puede ser que se haga alguna reglamentación, pero si no, les vuelvo a repetir, ese dinero tiene que quedar a resguardo. Si hubiera cautelares tendría que depositarse en una cuenta y trabarse los embargos sobre ese importe para después trasladarse al inmueble que se adquiere en sustitución del precio. ¿Me entiende? Esto es todo un procedimiento. Complicadísimo. No, complicadísimo, no, porque ustedes son abogados. Yo fui abogada un tiempo y realmente creo que este código es magnífico. En cualquier momento vuelvo. Porque es un trabajo para ustedes. Es trabajo para ustedes. Deben ser las pocas que quiere volver, ¿no es cierto? No, pero ya está. Bueno. Bueno, el pariante va a tener que hacer un recorrido, porque como el plan ha establecido hay ninguna tensión de parte del pariante a seguir. No, lo que pasa es que el mismo propietario va a tener que pedir la sustitución en el expediente, doctor. O sea, si hay un embargo, evidentemente hay que pedir la sustitución porque se le va a plantear esa cuestión. El titular va a pedir la sustitución y a partir de ahí... Es que si usted formula la pregunta abajo, nadie nos va a escuchar. Si les parece, lo dejamos para después. Bueno, lo dejamos para después porque si no, no llegamos con hechos y actos que es bastante interesante. Pero le vuelvo a repetir. En el expediente... Yo lo que le digo es que si usted va a hablar, necesitamos un micrófono, si no, no se escucha. Bueno, entonces seguimos con actos jurídicos, que es un poco el tema que me plantearon para ir a la forma del acto. Acto jurídico, bueno, no hay valores variantes, salvo cuestiones terminológicas. Concretamente el artículo 257 define a hecho y se habla de todo acontecimiento que conforme al ordenamiento produce, produce, y esta es la novedad, el nacimiento, modificación o extinción de una relación o situación jurídica. Indudablemente los hechos se distinguen en naturales y humanos. Cuando hablamos de un hecho humano, estamos en la posibilidad de que se trate de un simple acto lícito que regula el artículo 258 y el acto jurídico voluntario lícito que regula el artículo 259 y que concretamente es aquel que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación y extinción de relaciones y situaciones jurídicas. Lo que es relevante en consecuencia es la voluntad, acto voluntario. Y también relevante es que ese acto voluntario que, como veremos después, se va a poder exteriorizar mediante, por medios escritos, por signos, ¿no es cierto?, o por la ejecución de un hecho material, va a tener que reunir las características para hacerlo de que quien actúe tenga discernimiento, intención y libertad. Este 921 del Código de Vélez nosotros hoy lo tenemos concretamente como en el artículo 260 que el acto voluntario es el ejecutado con discernimiento, intención y libertad y que se manifiesta por un hecho exterior en tanto que todo aquello que quede en el mundo interno por supuesto no va a poder generarme estas consecuencias. Inmediatamente lo que me importa y es lo que me pide el programa es cuando el acto es involuntario y el acto va a ser involuntario por falta de discernimiento. ¿Y cuándo hay falta de discernimiento? Me dice el artículo 261. Cuando quien ejecute el acto esté privado de la razón, cuando se trate de un acto ilícito por personas menores de 10 años y cuando se trata de un acto lícito por personas que han cumplido a partir de los 13 años. Sí, ahí sería involuntario. O sea, me refería a que el voluntario es cuando ya ha cumplido los 13 años. La diferencia donde está del Código de Vélez en la edad. Antes era 10 y 14 y ahora es 10 y 13. Porque no nos olvidemos que tenemos la figura del adolescente. No son así. Que concretamente este adolescente tiene una incidencia y una fuerza muy importante incluso hasta ser parte en todo proceso en que intervenga y recoger su manifestación de voluntad. O sea, que hay una suerte de progresión, ¿no es cierto?, que el Código recoge ajustándose a leyes y a tratados internacionales. No es tampoco una novedad. Pero bueno, concretamente entonces es porque se entiende más rápido, ¿no es cierto?, qué es lo bueno y lo malo, y por eso son los 10 años del ilícito, y lo conveniente y no conveniente que serían los 13 años para el acto lícito. De tal manera entonces que lo que tenemos que tener presente es que en el acto jurídico hay elementos que van a ser evaluados y que concretamente podemos clasificarlos. En elementos esenciales que tienen que ver con la capacidad del sujeto, el discernimiento, el objeto del acto, la causa, que este código se ha pronunciado concretamente especialmente y regulado sobre la causa en este libro primero, causa final, y la forma, que sería el elemento externo. También dentro del acto pueden presentarse elementos naturales que son aquellos que suelen acompañar al negocio jurídico por imperio de la ley o porque pasan a integrar el acto en concreto, dada la naturaleza del acto, y también aquellos elementos accidentales que pueden o no estar incluidos y que concretamente vamos a conocerlos así, por ejemplo, en el caso de las modalidades del acto, cuando estoy sujetando al acto una condición a un plazo o a un cargo. También modalidades del acto que está regulado en esta parte general en artículos sucesivos. Tengo que tener presente también que en toda celebración del acto están las partes y estamos en contratos bilaterales, concretamente tenemos la diferencia de los otorgantes y los representantes, representantes que el código regula también en este libro primero de la representación, distinguiendo la representación del mandato y advirtiendo la diferencia entre los representantes legales, los representantes voluntarios y los representantes orgánicos tratándose de personas jurídicas. Y por último, los terceros que serían los intervinientes que no son parte, o los extraños o también terceros acreedores. Estos serían en realidad distintos sujetos que van a tener distintas consecuencias de acuerdo al tipo de acto que se esté celebrando. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? La capacidad. La capacidad también es un tema que seguramente lo van a ver en detalle en otra de las clases. Tiene una incidencia muy grande en este código nuevo, los artículos 39, 44, 45, 46. Acá nos vamos a encontrar con la posibilidad de que se declare la incapacidad de la persona o que se declare la capacidad restringida de la persona. Siempre se está por la presunción de la capacidad. Y la sentencia que se pronuncie va a tener la posibilidad de designar representantes y apoyos. Apoyos que no serían los curadores, sino que son otros sujetos que pueden intervenir con la posibilidad incluso de que exista más de un apoyo para personas con capacidad restringida. Y en consecuencia, esa sentencia me va a determinar incluso qué actos puede realizar con apoyo o no esta persona. Esto es vital y esa sentencia va a tener su publicidad en el registro civil y de las personas. Y por supuesto, bregamos también porque se registre en los registros de bienes, como hasta ahora se viene haciendo. Es imprescindible entonces que este sujeto, aparte de capaz, con discernimiento para el acto, tenga la legitimación para obrar. ¿No es cierto? Su legitimación para obrar. Los terceros, en principio, no pueden invocarse ni verse perjudicados por los efectos de un acto. Sin embargo, hay excepciones. Y las excepciones estarían en la estipulación a favor de terceros, que regula expresamente el Código Nuevo, en el artículo 1027. También habría excepción en el caso de la conexidad contractual, que regula el Código Nuevo en el artículo 1073 al 1121, que lo van a ver cuando vean contratos. El supuesto de sucesor singular, que recibe derechos a una cosa determinada, que está regulada en el artículo 399, en esta sección de transmisión de derechos, que resulta ser muy importante, y que concretamente está en el artículo 398, 399 y 400, donde aparece el principio del lemos plus iuris, ¿no es cierto? Los acreedores que puedan verse modificados su patrimonio del deudor. Estas serían entonces las excepciones. En cuanto a la manifestación de voluntad, indudablemente vamos a ver las formas de exteriorización, ¿no es cierto? Puede ser por escrito, puede ser por signos inequívocos, puede ser por la ejecución de un hecho material, puede ser expresa, puede ser tácita, y concretamente hay también supuestos de manifestación presumida por la ley. Yo acá les traje un ejemplo muy común, que es el del artículo 899, inciso C, donde quien recibe alquileres sin hacer reserva de intereses, en consecuencia se mantiende que no va a poder reclamarlos. En cuanto a la voluntad de la manifestación y la voluntad del contenido, hay distintas teorías. En principio vemos que la voluntad, hay casos en que se tutela por la intención, y se introducen numerosos casos en que prevalece la voluntad declarada. Pero no nos olvidemos que también va a tener incidencia el lenguaje, los comportamientos de contratos de consumo, los contratos de adhesión y los contratos por medios electrónicos. O sea, no nos tenemos que olvidar también que estamos en un código civil y comercial. Y entonces, de pronto, todo este tema de las formas, pruebas, es como que se va a distinguir en tanto que va a haber normativas que se concentran en una única regulación. ¿Qué podemos decir como soluciones que trae este código civil y comercial? Predomina la voluntad con los ajustes de la teoría de la confianza, de la autorresponsabilidad del declarante. Hay una suerte también como de contrapeso, y se da mucha incidencia a la teoría de la apariencia, que está regulada en el artículo 367, al caso del representante aparente, al heredero aparente, en el artículo 23.14, y al acreedor aparente, en el artículo 883. También se va a tener que tener en cuenta la confianza del destinatario de la declaración. La confianza del destinatario de la declaración, que está contenida en el artículo 9.87, la autorresponsabilidad, como lo dije antes, en el artículo 991. Y en materia de error, el código nuevo innova porque habla de que en materia de actos y de vicios del acto, el error debe ser esencial y reconocible para causar la nulidad. Antes era excusable. Ahora nos vamos a encontrar con que cuando hablamos de actos, se habla de reconocible, pero se mantiene el error excusable en derechos reales. Ahí cuando hablamos de buena, mala fe, ahí vamos a encontrar con que se mantiene el concepto de excusable, porque estamos ya hablando de otra cuestión que tiene que ver con los bienes, que es distinto a este vínculo entre las personas. Esto se toma del código italiano, básicamente. El silencio como manifestación de voluntad es aquel opuesto, concretamente, a actos o a una interrogación y no es considerado por principio general como manifestación de voluntad. Pero tiene excepciones. ¿Y cuáles serían esas excepciones? Las excepciones las marca el artículo 263 del código nuevo y concretamente se da la excepción cuando haya un deber de expedirse que puede resultar de la propia ley, cuando se trate de la voluntad de las partes, cuando se trate de usos y prácticas, cuando se trate de una relación entre el silencio actual y las declaraciones precedentes, entonces serían excepciones al caso general de que el silencio, entonces, en principio, no puede ser opuesto como manifestación de voluntad. Y en la manifestación tácita de la voluntad, se regula en el artículo 264, y va a resultar de aquellos actos voluntarios por los cuales se les puede conocer con certidumbre la voluntad del sujeto. Y en consecuencia, los requisitos son que se trate de actos que se puedan conocer con certidumbre y que carezca de eficacia si la ley o convención exige manifestación de voluntad. Cuando la ley o la convención exige manifestación de voluntad, entonces acá no admitiríamos esta tácita. El error. Acá, en este código, se regula con buen criterio los vicios de la voluntad y los vicios del acto jurídico en forma separada, pero todos en esta parte general. Sobre los vicios de la voluntad, se mantienen, como está ahora, error, dolo y violencia. Sin mayores diferencias, más aquellas que puedan tener su incidencia por la situación particular de aquellos contratos. En cuanto a los vicios del acto jurídico, que serían la lesión, la simulación y el fraude, también están en esta parte general reguladas a partir de la forma del acto jurídico. Vicios de los actos jurídicos, lesión artículo 332, simulación artículo 333 a 337, fraude artículos 338 al 342. Concretamente, para que efectivamente se proceda a la declaración de nulidad del acto, y esto es importante porque nosotros vamos a tener nulidad mediante un proceso debe ser sustanciada la nulidad declarada por el juez, es imprescindible que se trate de un error esencial, no accidental, y que ese error esencial sea reconocible. Reconocible por el otro contratante o parte del negocio que se da tanto en los bilaterales como en unilateral recepticio, y el error entonces quiere decir que para que tenga causa de nulidad debe haber sido reconocible por el destinatario. En esto vemos que hay un cambio de perspectiva del esquema que teníamos en el Código de Vélez. Después se establecen los supuestos de error esencial que puede ser por la naturaleza del acto, por el bien, bueno, estas filminas se las van a girar, ¿no es cierto? Así que acá un poco está, esto se lo... Porque no tenemos tiempo sino para entrar con todo el tema de forma, así que estoy viendo un poco más rápido. Está considerado el error de cálculo como no causante de la nulidad del acto en un artículo especial, y concretamente va a ser dejado de ser accidental cuando la cantidad o el cálculo hubiese sido causa determinante del negocio. Por supuesto, está contemplada esta acepción. Y tengan presente también otro artículo que es muy importante, que es la intención de la subsistencia del acto jurídico. O sea que en principio no va a caber plantear la nulidad, esto está en error en el artículo 269, por la parte que incurre en error, que no puede plantear la nulidad si la otra ofrece ejecutarlo con las modalidades y el contenido que aquella entendió celebrar. O sea que este tema del artículo 264 tiene una incidencia bastante importante. Bueno, paso un poco y voy a... ¿Principio de convalidación? Después vamos a pasar a las casillas de mail donde están todos los inscriptos. Fíjense tranquilos. No, no, bueno, eso depende del expositor. Por si se ofrece a distribuir su filmina, yo lo paso. Pero si no, en este caso la escribana se ofrece a distribuir su filmina, su PowerPoint. ¿Sí? Sí, sí, de coordinación se va a pasar. Quédense tranquilos. No, no, yo se los paso directamente. Todos los que están inscriptos acá para el turno mañana van a recibir por correo, al correo que ustedes tienen inscriptos en el colegio, la filmina de la escribana. ¿Está bien? Bueno, con respecto al objeto, debe ser idóneo. En materia de objeto del acto se mantiene básicamente el esquema del Código de Vélez. Y la sanción de nulidad dependerá del tipo de intereses que afecte. Lo que sí quería traer es otro artículo que tiene su incidencia en materia de actos, que es el de convalidación. Que es el artículo 280. Y concretamente vamos a encontrarnos por este artículo que cuando el acto está sujeto a plazo, condición suspensiva va a ser válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o el cumplimiento de la condición. Y después hay otro artículo que también es interesante. Bueno, dejo lo de causa porque en realidad, bueno, está regulada por supuesto acá la causa del negocio jurídico con la idea del fin inmediato autorizado por el ordenamiento que ha sido determinante de la voluntad para actuar y que indudablemente va a haber siempre presunción de causa. También está regulada la falta de causa que da lugar entonces a la nulidad del acto o a la extinción del contrato y la falsa causa, que es causal de nulidad del acto jurídico. En materia de causa ilícita, es aquella que es contraria a la ley, al orden público y que comprende una causa inmoral. Bueno, paso del acto abstracto que se recoge básicamente el proyecto del 98, que consideramos que concretamente se da en supuestos de títulos o de incluso la doctrina ha entendido que podría presentarse en los supuestos de constitución de gravámenes por terceros, ¿no es cierto? Y voy directamente entonces a la forma y prueba del acto jurídico dada la hora y la cantidad de temas que tenemos que abarcar. En principio se mantiene, como no podía ser de otra manera, el principio general de libertad de formas. Libertad de formas. Es decir, que si la ley no determina una forma determinada para la exteriorización de la voluntad, las partes pueden utilizar la forma que estimen conveniente. Las partes pueden utilizar las formas que estimen conveniente e incluso pueden prever una forma más exigente que la ley prevea para ese acto. Doy ejemplo de poderes. Nosotros hoy por hoy los poderes que necesariamente van a tener que ser hechos por escritura pública son aquellos por los cuales el acto debe ser hecho por escritura pública que está contenido en el 2017. Por lo siguiente, poder judicial, general judicial o el poder especial judicial no está dentro de los requisitos de la escritura pública o un poder de administración. Esto no quita a que de pronto el abogado o la parte entienda de que es conveniente que conste en escritura pública por la seguridad. Bueno, es un tema que lo dejo para que después si quieren me hagan las preguntas. Esto a qué apunta. Yo puedo celebrar un contrato de locación por instrumento privado. Eso no quita que quiera celebrarlo por escritura pública. Y esto es lo que me está diciendo el artículo. Hay situaciones donde la forma está impuesta y entonces ahí cuando la forma está impuesta porque la ley me determina una forma los particulares no pueden apartarse. Sin embargo, cuando no tenemos una forma impuesta puede ser que las partes utilicen o se valgan de una forma más exigente que aquella que la ley determina. Esto tiene que ver con el principio de libertad de formas. El acto que no se otorga con la forma impuesta y esto es relevante acá en la filmina tiene libertad de forma en materia de actos jurídicos en el 284 y libertad de forma en el artículo 1015 cuando se habla de forma de los contratos. Bueno, antes de ir a la expresión escrita es importante que tomemos que lo que ha recogido entonces el código nuevo es la clasificación de los actos en atención de la forma en los actos formales y no formales pero concretamente dentro de los formales los actos solemnes absolutos y los solemnes relativos. ¿Dónde está la diferencia y los no solemnes o aprobationen que son aquellos donde se exige determinada pueden celebrarse por cualquier forma pero solo pueden ser probados por determinado medio? Estos serían los no solemnes. ¿Dónde estaría la diferencia entre el solemne absoluto y el solemne relativo? En el acto solemne absoluto es indudable que si las partes no celebran el acto con la forma exigida por la ley no hay acto válido. No podemos hablar de acto. Hablo para quienes sostienen la teoría de inexistencia dirían que no existe. Concretamente entonces nosotros nos vamos a encontrar con que el ejemplo que generalmente damos y que está también en este código pero agravado sería donación de inmuebles y donación de muebles registrables. Donación de muebles registrables no solamente inmuebles sino muebles registrables y prestaciones periódicas y vitalicias. Esos son ejemplos de los solemnes absolutos. Después tenemos los solemnes relativos que son aquellos que la ley me exige una forma de tal manera que el acto no va a tener efectos propios hasta que no se haga la forma que marca la ley. Y esto concretamente serían los supuestos que por ejemplo surgen del 1017 del código en materia de contratos. Todos los actos por los cuales deben ser celebrados por escritura pública si contienen contratos que tienen por objeto la adquisición, modificación o extinción de derechos reales sobre inmuebles quedando exceptuados aquellos que se celebren en subasta pública o administrativa. O sea que hubo una modificación en la excepción que no solamente abarcaría la subasta judicial sino también a la subasta administrativa. Los contratos que tienen por objeto derechos dudosos o litigiosos sobre inmuebles se encuentran también específicamente determinado como la obligación de celebrar la escritura pública las sesiones de derechos hereditarios. ¿no es cierto? Y todo acto accesorio de aquellos otros contratos que se celebren por escritura pública. Y cualquier otro contrato que por acuerdo de partes o por la disposición de la ley deba ser celebrado por escritura pública. Entonces, estos contratos mientras no se celebren por escritura pública podrán ser por instrumento privado ¿no es cierto? van a tener el efecto que marca el 1018. O sea que concretamente va a ser posible demandar la escrituración para que efectivamente el acto cumpla todos sus efectos. Este instrumento entonces privado que se puede haber celebrado va a contener la obligación de hacer en el futuro el contrato en la forma requerida por la ley. Y si la parte condenada a otorgarlo es remisa es posible entonces que el juez en su representación lo haga. Siempre que estén cumplidas las prestaciones o se garantice o asegure su cumplimiento. Este artículo un poco es el 1085 de Vélez. Estoy leyendo el 1018. El 1017 sería el 1184 de Vélez con menor enumeración de incisos obviamente pero en lo trascendente se mantiene la exigencia de la escritura pública y del instrumento público para aquellos actos que indudablemente tengan que ver con la vida y la seguridad de las personas. Con respecto a la forma escrita dice el artículo 262 que los actos pueden exteriorizarse oralmente o por escrito y por signos inequívocos o por la ejecución de un hecho material y cuando vamos a forma escrita tenemos que ir al 286. Y el 286 entonces me señala que la forma escrita puede tener lugar por instrumento público dentro del instrumento público está la escritura pública como ahora vamos a ver por instrumento privado perdón, particular firmado o no firmado el particular firmado es el instrumento privado y en principio entonces salvo casos en que se determina la instrumentación en forma impuesta la forma escrita puede cumplirse por cualquiera de ellos. También es posible que sea que conste en un soporte cualquiera sea el soporte no pensemos solamente en el soporte papel era lógico que se receptara en este código lo que venía diciendo la doctrina de la jurisprudencia y la ley la ley 25.506 de la ley de firma digital que concretamente me abre un panorama muy importante no solamente para los instrumentos en firma digital sino también para los instrumentos electrónicos. Y lo que ha buscado el código fue una redacción amplia porque justamente no me va a hablar de medios sino que me va a decir que puede hacerse en cualquier soporte siempre que garanticen el contenido y que sea representado con texto inteligible aunque la lectura exija de medios técnicos aunque la lectura exija de medios técnicos. Cuando nosotros entramos en la clasificación de instrumentos privados un poco también ya estaba esto en Vélez vamos a encontrarnos que los privados pueden ser los particulares perdón pueden ser firmados o no firmados si están firmados son instrumentos privados y si no lo están son instrumentos particulares impresos no firmados entre ellos entrarían los impresos los registros por medios auditivos de cosas o de hechos y cualquier otro medio empleado en el artículo 288 tenemos la definición de firma concretamente se entiende que la firma prueba la autoría de la declaración y puede consistir en el nombre del firmante o en un signo en el nombre del firmante o en un signo en los instrumentos generados por medios electrónicos el requisito de la firma de la persona queda satisfecha si se utiliza la firma digital que asegura indudablemente la autoría e integridad del instrumento ojo con esto que acá entonces tenemos que ir a la firma digital no la electrónica porque si no no reuniría los requisitos que está siendo mencionado el artículo 288 en materia de instrumentos públicos tenemos una enumeración mucho menor a la que contenía el código de Vélez en el 1979 esto era lógico había sido criticado por la doctrina esa enumeración y concretamente hoy tenemos tres supuestos que enumeran a los instrumentos públicos y serían las escrituras públicas sus copias sus testimonios acá concretamente se buscó hacer la acepción de que vale tanto la denominación de copia o de testimonio que sería la que circula la que expide el escribano no es cierto los instrumentos que extienden los escribanos o los funcionarios públicos con los requisitos que establezcan las leyes acá entrarían todos los funcionarios públicos no es cierto de registro civil de registro de la propiedad donde entraríamos ya en documentos públicos administrativos los otros serían documentos notariales después después también estarían los judiciales y los títulos emitidos por el estado nacional provincial o de la ciudad autónoma conforme las leyes que autorizan su emisión en realidad la incorporación de este inciso C de títulos tiene más que ver por la seguridad jurídica de incorporarlo como instrumento público en tanto la credibilidad no es cierto y la circulación de estos títulos cuáles serían los requisitos de validez del instrumento público en cierta medida se va a mantener un poco el esquema de Vélez es imprescindible que haya intervención de un oficial público o de un agente que tiene la función pública y que esa investidura que se haya hecho para el ejercicio de esa función le permite entonces intervenir en razón de la competencia por la materia y por el territorio competencia en razón territorial y competencia en razón de la materia también por supuesto este artículo 290 debe ser completado por la competencia en razón de las personas que recoge el artículo 291 y lo que conocemos como competencia en razón de las personas serían aquellos casos donde hay prohibición de intervenir y concretamente determina la invalidez del instrumento público cuando este fue autorizado por un funcionario público en asuntos en que él su cónyuge su conviviente o un pariente suyo dentro del cuarto grado o segundo de afinidad sean personalmente interesados o sea que del artículo 985 de Vélez lo que se incorpora es el conviviente con respecto a las observancias o formalidades que deben cumplir estos instrumentos públicos a los fines de concretamente ser válidos vamos a encontrarnos con que es imprescindible la firma del oficial público y de las partes y en el caso de sus representantes si alguno de ellos no puede firmar por sí o firma a ruego del firmante a ruego si no estuvieran las firmas de cualquiera de ellos el acto será nulo lo establece el 290 inciso B de existir en el instrumento público enmiendas agregados borraduras entre líneas o alteraciones si no están salvadas al final antes de la firma también va a ser pasible ojo que habla de partes esenciales del instrumento no es cierto también podrá ser pasible de nulidad por inhabilidad de los testigos artículo 295 que me cita quienes serían testigos inhábiles donde aparecen entonces las personas incapaces de ejercicio o aquellas a quienes por una sentencia se le impide ser testigos en instrumentos públicos los que no saben firmar los dependientes de un oficial público y el aquel que este que con con su conviviente y pariente del oficial público dentro del cuarto grado y segundo de afinidad el artículo 294 siente el principio de la conversión formal que algunos auxiliarios hablan de mutación formal y establece el 294 en su último párrafo que si el instrumento no tenga las formas debidas como instrumento público valdrá como instrumento privado si está firmado por las partes en cuanto a la eficacia aprobatoria del instrumento público tenemos redactado en el 296 del código nuevo con una redacción mucho más simple de la que contenía el código de Vélez el valor probatorio del instrumento público ¿no es cierto? su eficacia probatoria y entonces acá se distingue muy bien aquellos hechos que son auténticos y en consecuencia están amparados por plena fe lo que procesalmente podríamos decir que es una verdad impuesta una verdad impuesta y que concretamente es aquellos que aquellos que en cuanto que se ha realizado el acto en el día y en su caso en la hora si es que se ha puesto hora y en el lugar determinado que se hace en plena fe también los hechos que ejecute el oficial público por sí y también los que se cumplen en su presencia y que en consecuencia son percibidos por sus sentidos todo lo que entendemos como estos hechos que hacen plena fe vamos a tener que tener en cuenta que solamente van a poder caer por acción de falsedad civil o penal o criminal dice el inciso B después tenemos los otros que son los que conocemos como hechos autenticados ¿no es cierto? y concretamente son aquellas el contenido de las declaraciones que formulan las partes ante el oficial público ¿no es cierto? las manifestaciones que pudieran haber hecho de pagos o de entrega de cosas estos hechos concretamente van a ser hechos que por ser autenticados no están cargados de la plena fe y en consecuencia pueden caer por simple prueba en contrario entonces esto tiene alta significación para distinguir concretamente dentro del instrumento público cuáles son los que están amparados por la fe pública y cuáles no por cuanto el instrumento público en realidad contiene parcelas de valor y concretamente entonces es posible que aquellos que están amparados aquellos que son hechos auténticos necesiten de la acción de falsedad por ser una fe pública impuesta y en cambio en los otros se trata de una fe pública supuesta y puede caer por un procedimiento mucho más simple es interesante que nosotros tengamos en cuenta que el artículo 299 del código nuevo recoge el carácter de escritura pública que ya es enunciada como uno de los instrumentos públicos en el inciso a cuando está extendida en el protocolo del escribano estamos y que ese protocolo del escribano va a tener que llevarse indudablemente con las formas que establezcan las reglamentaciones locales porque sabemos que por nuestro sistema federal tenemos tantas leyes orgánicas como provincias ¿no es cierto? leyes orgánicas notariales y en estas concretamente se establece la formación del protocolo los requisitos la numeración correlatividad etcétera etcétera es indudable entonces que para hablar de escritura pública y ser este instrumento público debe ser extendido en protocolo notarial y las copias y testimonios de esas escrituras públicas que pidieran los escribanos también son instrumento público y hacen plena fe como la matriz pero si hubiere una variación entre la matriz y la copia por supuesto se debe estar el contenido de la matriz como se señalaba ya en la época de Vélez en el código de Vélez perdón el protocolo está regulado o la que se entiende por protocolo está en el artículo 300 del código nuevo y concretamente son los folios habilitados para cada registro notarial numerados correlativamente del primero de año al último día del año al 31 de diciembre de cada año concretamente son folios que en la casi todo el país se venden por cuadernillos que no son menos de 10 y se van a armar una vez que se termine el año mediante su encuadernación es la ley local como ya les dije antes todo lo que determina las características de los folios por la seguridad para su expedición así como también los recaudos para la protección de este protocolo que va a estar en poder del escribano por el periodo temporal que la ley concretamente determina y que posteriormente va a ser mandado al archivo de protocolos notariales el código nuevo trae como novedad que debe los requisitos de la escritura pública o sea normas que en realidad generalmente están contenidas en leyes orgánicas notariales acá están determinadas en artículos de esta sección quinta del título cuarto y concretamente acá se establece la necesidad de que debe contener la escritura no es cierto la declaración de los comparecientes cualquiera sea su carácter de compareciente parte representante terceros intervinientes el cónyuge el conviviente debe calificarse los presupuestos y elementos del acto documentado configurarse técnicamente debe establecer puede celebrarse en un único acto o también podría llegar a no respetarse en casos excepcionales la unidad de acto porque podría ser suscripta a la escritura en distintos tiempos cuando no hay entrega de cosas pendientes en distintas horas por supuesto pero dentro del mismo día también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de que sean manuscritas o mecanografiadas tenemos que tener presente también que por el momento no hay protocolo digital en la Argentina no es cierto de tal manera que seguimos con protocolo papel tenemos que tener en cuenta también el idioma de la escritura que tiene que ser idioma nacional y que si alguno de los otorgantes no lo conoce el idioma entonces deberá redactarse una minuta firmada y acá la novedad es que podrá ser traducida por traductor nacional y cuando no hubiera en esa localidad traductor nacional que en realidad en la extensión de nuestro país esto es muy común que ocurra en el interior va a poder ser traducida por un intérprete que el escribano acepte el testimonio en este caso se va a entregar de la escritura y si no se transcribió el documento de la minuta se va a entregar certificada la minuta con la traducción también el artículo 303 establece que no se puede hacer abreviaturas o colocar números cuando se trate de partes esenciales o elementos esenciales del acto o sea si está permitido usar números a excepción de las cantidades que se entreguen en presencia del escribano o también de los plazos en el caso de que haya un precio aplazado o también es imprescindible colocar en letras las tasas de intereses ¿no es cierto? y sin embargo vamos a encontrarnos también que no puede haber espacios en blanco que debe ser todo escrito en forma corrida y que solamente las abreviaturas se van a poder usilitar en tanto se transcriban otros documentos que las contenga o sean abreviaturas utilizadas y conocidas en sentido unívoco en la sociedad está contemplada la intervención de incapaces perdón las personas capaces pero con discapacidad auditiva incapacidad auditiva en cuyo caso el artículo 304 exige la presencia de testigos dos testigos la confección de una minuta si se trata de una persona con discapacidad auditiva que sea alfabeta el contenido de la escritura lo establece el artículo 305 lugar fecha del otorgamiento no me detengo porque obviamente son muchos los enunciados si lo que tienen que tener presente que pese a esos enunciados que contiene el 305 solamente va a ser nula la escritura cuando no reúna los requisitos que menciona el 309 o sea que va a haber nulidad por las causales que vimos recién de invalidez del instrumento público falta de competencia del oficial público o investidura falta de investidura lo que se conoce como incapacidad pero en materia de escrituras la nulidad va a ser en el caso de que esta no contenga la designación de tiempo y lugar en que fue hecha nombre de las partes firma del escribano y de las partes perdón nombre de los otorgantes dice el 309 firma del escribano y de las partes que en el código de Vélez no constaba lo de firma del escribano acá consta en forma expresa en el 309 firma de las firmantes a ruego en el caso de que fuera requerida cuando la persona no puede o no sabe firmar y la firma de los testigos cuando su presencia fue requerida para el acto tengan presente que en realidad los testigos de conocimiento desaparecieron que la acreditación de identidad o justificación de identidad de acuerdo al 306 al escribano se debe hacer con la exhibición del documento que sea un documento idóneo ¿no es cierto? para individualizarlo y que concretamente de ese documento debe quedar fotocopias de las partes pertinentes agregadas al protocolo o también la justificación de identidad puede ser por el conocimiento del escribano desaparece concretamente la justificación de identidad por medio de testigos y tenemos testigos de aquellos que puedan ser requeridos por el escribano por las partes y tenemos también formalmente testigos requeridos por el código en materia de testamento por acto público que ahí ya se ha reducido el número a dos testigos en lugar de tres el artículo 307 establece los requisitos del documento habilitante que debe tener el notario presente cuando hay representaciones ¿no es cierto? y en este caso se establece que debe ser agregado debe tener el original a la vista y si es para ese acto especial debe agregarse la copia de ese documento al protocolo de ese documento habilitante al protocolo tratándose de poderes por representación voluntaria también podría tratarse en el caso de actas de sociedades estatutos ahí tiene que ver el original en cada acto y agregar copia certificada al escribano en cuanto a las copias o testimonios que se utilizan indistintamente están reguladas en el 308 del código y en principio el código establece que el escribano debe dar copias a las partes que lo requieran concretamente si bien no se establece el ordenamiento de primera segunda copia entiendo que se va a mantener el requisito sobre todo porque también este requisito si es primera segunda o tercera lo exigen tratándose de copias que tienen acceso a registros públicos el propio registrador para tomar la inscripción de esa copia de escritura bueno en materia de actas notariales ya me quedan 15 minutos así que para las preguntas dejo un poquito en materia de actas notariales quedaron reguladas en el código en forma expresa en los artículos 310 y siguientes no solamente se denomina que se entiende por acta notarial que sería aquella de comprobación de hechos sino que también se establecen los requisitos del acta notarial un poco copiando requisitos que están contenidos en las leyes orgánicas notariales por lo cual para el notario no hay ningún cambio en este aspecto si tengamos en cuenta que lo recoge la ley de fondo así como también el valor probatorio de las actas que está contemplado en un artículo aparte el 312 en realidad tratándose de un instrumento público no tendría tanto sentido pero concretamente quedó regulado en el 312 y el valor probatorio de las actas se circunscribe concretamente a los actos que el notario tiene a la vista entendemos que no solamente sería aquellos que ve sino también aquellos que puede percibir por otros sentidos así debe ser interpretado el texto del artículo y en cuanto a las personas se circunscribe a la identificación si existe y debe dejarse constancia de las declaraciones y juicios que emitan estas personas en tal carácter declaraciones que deben referirse como mero hecho o que pueden contener un contenido negocial en el caso de ya tener un contenido negocial es imprescindible pasar a la instrumentación de una escritura pública en tanto que las actas son meros constancias de hechos y las escrituras son las que contienen negocios o actos jurídicos debe de tenerse en cuenta entonces que las actas puede formalizarse el requerimiento y la diligencia en distintos momentos ¿no es cierto? también en este caso hasta en distintos días podría seguir con el requerimiento para cumplir con la diligencia del notario que no es imprescindible acreditar la personería cuando el requirente pide un acta notarial concretamente la personería no es relevante porque no se está celebrando un acto jurídico nada más se está recogiendo hechos esto no quiere decir que de pronto pueda entender el escribano que sí que conviene o que el requirente pida que quede constancia de su la representación no es necesario que el escribano acredite les conozcan ni que tampoco se identifique justificando la identidad de las personas con las que celebra la diligencia es decir con los requeridos ¿no es cierto? con los requeridos también tienen que tener en cuenta que podría ser que intervenga o que acompañe al escribano la parte el requirente o no ¿no es cierto? así como el letrado y que puede ser autorizarse estas actas aun cuando los interesados se rehusaren afirmar y esto tiene su sentido porque lógicamente lo único que se intenta es quedar documentado el hecho presente para que cuando sea necesario concretamente pueda aportarse como prueba en cuanto a la fe pública tanto en las escrituras como las actas sabemos que es una fe pública notarial autónoma que concretamente es personal e indelegable que la actividad notarial se desarrolla cuando hablamos de la fe pública como cualquier instrumento por fases concretamente de evidencia de objetivación de coetaneidad de solemnidad y que la fe pública no se extiende a la validez del acto la fe pública tampoco se extiende a la sinceridad de las declaraciones porque como vimos cuando vimos el artículo de valor probatorio del contenido de la declaración no está amparada la fe pública y tampoco se extiende la fe pública al temor a la violencia o al error que pudieran haber sufrido las partes en la celebración del acto o sea que serán acciones que procederán no de falsedad sino de simulación en su caso por falta de la sinceridad o también de la nulidad del acto por los vicios del acto o por los vicios de la voluntad en instrumentos privados se elimina el requisito para el instrumento privado del doble ejemplar si se habla de documento escrito y de firma la eficacia aprobatoria del instrumento privado va a ser con el reconocimiento de este instrumento privado entre las partes a su vez vamos a tener que tener en cuenta que ese reconocimiento de firma habla el artículo 314 y se produce entonces cuando se le atribuye y manifiesta que la firma le pertenece a él al firmante los herederos del firmante fallecido pueden manifestar que ignoran si la firma es o no concretamente y la firma también podrá autenticar la autenticidad de la firma se podrá lograr por otros medios que sería por cotejo también por este perdón por pericia y también lo que importa reconocimiento de firma se toma el documento certificado privado certificado por escribano público el instrumento privado reconocido o declarado auténtico por sentencia o cuya firma está certificada por escribano no puede ser impugnado por los quienes lo han reconocido excepto por vicios en el acto de reconocimiento dice el tercer párrafo del artículo 314 del código civil y comercial por supuesto este reconocimiento no se va a extender en principio o sea la certificación de la firma solamente es el hecho de la puesta de la firma el hecho auténtico y no tiene que ver con el contenido del documento con respecto a el documento de la firma en el documento privado tenemos que tener en cuenta lo que dijimos en el 288 que puede ser el nombre de un signo y si alguno de los firmantes no sabe o no puede firmar la novedad está en que puede dejarse la constancia de la impresión dígito pulgar digital en presencia de dos testigos que deben suscribir también el instrumento o sea que el instrumento privado aparece ahora para alguna corriente de opinión con una suerte de firma ruego que nosotros hasta el momento la teníamos solo para la escritura pública y para otra corriente de opinión no sería firma ruego en el instrumento privado sino actuarían estos como testigos porque en realidad el propio código también me lleva a esta distinta acepción vamos a ver acá indudablemente que dice la jurisprudencia bueno y después quedaría entonces las enmiendas en el instrumento privado que están contempladas especialmente en el 316 que deben ser escritas con la firma nuevamente de las partes cuando el documento está enmendado o sea no vale como en el caso de la escritura pública que el escribano debe salvarla antes de las firmas acá si hay enmiendas en un instrumento privado debe de firmarse y después las enmiendas volver a firmarse como adquiere fecha cierta el instrumento privado para ser oponible a los terceros lo establece el artículo 317 con una amplitud notable ya no tenemos los supuestos del 1035 sino que adquiere en fecha cierta el día en que acontezca un hecho del que resulta una consecuencia ineludible que pueda que el documento ya hubiera estado firmado o sea si falleciera o no pudo haberse sido firmado o no pudo haber sido firmado después y la prueba puede producirse por cualquier medio y deberá ser apreciada judicialmente respecto al valor probatorio del instrumento particular regula el artículo 319 y acá también se da amplia intervención a la apreciación judicial porque en el instrumento particular va a ser el juez quien pondere entre las distintas pautas que pueda considerar la concruencia entre lo sucedido y no narrado la precisión claridad técnica del texto los usos y prácticas del tráfico las relaciones procedentes la confiabilidad del soporte utilizado acá ya pensando en el documento electrónico y los procedimientos técnicos que se apliquen bueno cumplí con el horario para dejar cinco minutos para las preguntas alguien tiene pregunta para formular me parece que está más que claro así que ah una persona bueno a ver buen día si a mí me entregaron un poder amplio de administración a usted le entregaron sí con anterioridad a la sanción del código ¿no? de este nuevo autorizado con anterioridad a la sanción del código y ahora yo quiero como administradora vender una de las propiedades me tienen que otorgar un nuevo poder lo que pasa es que ahora ha cambiado el tema habrá que ver cómo es el régimen de esa propiedad si es un bien ganancial si es un bien propio si es un si la persona es soltera y vive o divorciada o viuda y vive en unión convivencial inscripta o no todos esos son elementos que debe tener en cuenta y básicamente lo que juega acá con mucha incidencia es el 375 del código nuevo que dice que en principio el poder puede ser conferido en términos generales pero va a tener necesidad de facultades expresas y entre las facultades expresas está ahora otorgar el asentimiento conyugal si el acto lo requiere caso en que debe identificarse los bienes a que se refiere o sea que si usted en su poder tenía prestar el asentimiento conyugal no tiene determinado el bien el poder no le va a servir ¿me entiende lo que le digo? es muy complicado lo que pasa que usted va a tener que ajustarse a lo que hoy le está pidiendo el código para el representante entonces lo mismo va a pasar con el asentimiento nosotros tenemos la vivienda protegida no solamente por el régimen de vivienda que estuvimos recién viendo sino también la vivienda familiar protegida por el hecho de ser vivienda familiar aunque no la tenga afectada al régimen especial donde no voy a poder realizar transmisión de derechos ya no estoy hablando de la venta sino que transmisión de derechos de una vivienda familiar si no presta el consentimiento el cónyuge o si vivo en unión convivencial no presta el asentimiento al conviviente o sea hay artículos que ustedes como abogados tienen que tener muy presentes en esto que estoy diciendo y que concretamente son el 444 efecto de atribución de la vivienda y el 456 456 actos que requieren en el asentimiento donde no solamente ahora se refiere como el 1277 a la constitución de gravámenes o actos de disposición de bienes registrales sino también o inmuebles sino que también ahora se habla de la disposición de los derechos sobre la vivienda familiar de los derechos sobre la vivienda familiar y concretamente y también de los muebles exactamente y también de los muebles y después en materia de asentimiento tiene que unir a este 256 el artículo 470 que establece en qué casos tratándose de bienes gananciales es necesario para los actos de administración y disposición en principio en consecuencia lo va a tener el cónsuge titular pero para enajenar o grabar esos bienes gananciales es necesario el asentimiento en el caso que yo le pregunto y otra cosa que sí tienen que tener también para asesorar en cuenta el 459 y es que si bien está permitido el mandato entre cónsuge como yo les dije como una excepción cuando hay régimen de comunidad por supuesto si hay régimen de separación no me preocupa pero si hay régimen de comunidad no pueden contratar pero sí puede haber mandato porque me lo permite el 459 si no me permite no me permite el mandato para dar asentimiento conyugal en los casos de que se trate de la disposición de derechos de la vivienda familiar en el caso que yo le pregunto es con respecto yo soy yo no le voy a contestar el caso puntual sino lo voy a poder no 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 se lo aclaro así de entrada porque sería irrespetuoso por parte mía sin ver la documentación dar una opinión no así que tiene que analizar todos estos artículos para sacar la conclusión pero no es con relación a bienes de un matrimonio de una convivencia es un tercero me da un poder para que yo administre y venda sus bienes en ese caso no es sí si son actos de administración en principio no va a tener problemas si son actos de disposición va a tener que jugar con todas las normas que le dije más el 522 tratándose de soltero viudo o divorciado porque va a tener que constar la declaración que no es la vivienda familiar porque de ser la vivienda familiar del conviviente necesita el asentimiento del conviviente inscrito perdónenme no le puedo contestar si no me trae la consulta concreta con papel sí le doy todos los artículos para que usted la resuelva más no puedo por eso pero yo le estoy dando todos los artículos que juegan no puedo sin ver el documento de qué acto se trata y qué estado civil tiene me entiende lo que le digo a todos tienen casos parecidos pero todos los tienen con distinto compareciente con distinto régimen de bienes entonces yo le doy todos los artículos que están en juego para que ustedes entiendan si efectivamente puede utilizarse o necesita título nuevo bueno el conviviente la persona soltera viuda o divorciada va a tener que manifestar que no vive en convivencia y que está realizando un acto dispositivo que no es su vivienda familiar o sea no es que es otro tema es el tema que está hay una protección de la vivienda del conviviente en el artículo 522 y esto independientemente del régimen de protección a la vivienda que vimos a primera hora sí precisamente esa era la pregunta con la simple manifestación en una escritura pública de que hay una convivencia de que el régimen es de separación de que el régimen es de ganancialidad de que hay una restricción o no a la incapacidad inscripta o vamos a tener que tener los escribanos todo arriba de la mesa una partida de nacimiento con la inscripción no pero asesor a los escribanos ah bueno entonces los escribanos tendrán su asesor mi asesorado evalúe evalúe yo no me puedo expedir en distintas opiniones que circulan concretamente respecto de este tema en materia de capacidad sí le quiero acercar a ustedes de que lamentablemente el código no tomó en cuenta cuando habló de la nulidad del acto celebrado por el incapaz que tiene su sentencia registrada y que la sentencia de incapacidad o capacidad restringida va a ser inscrita en el registro civil en su partida de nacimiento no se tomó en cuenta que no existe un centro yo no hablo de un registro nacional y capacidad de las personas pero sí un centro donde se condense toda la información de los registros civiles del país ¿me entiendes? no hay conocimiento de lo registral cuando si yo no tengo un centro donde yo pueda acudir entonces yo me tengo que valer de la información que me puede traer la inhibición la anotación de bienes de la inhibición de los inmuebles o de automotores concretamente en los registros pertinentes que llevan anotaciones personales y siempre se toma en cuenta de ese registro hasta ahora se tomó en cuenta que valía concretamente esa certificación hoy por hoy indudablemente tenemos que tener en cuenta otra cuestión va a tener mucho que ver la declaración va a tener mucho que ver la declaración pero también tenemos otro artículo que seguramente usted ha escuchado si está en este tema que es el 388 nosotros sabemos que por una persona incapaz o con capacidad restringida estaríamos en presencia de una nulidad relativa y el 388 un tema que no es nuevo porque en realidad ya venía también del código de Vélez me dice que la parte que obró con ausencia de capacidad de ejercicio para el acto no puede alegarla si obró con dolo en consecuencia esa persona que indudablemente puede tener una capacidad restringida actúa dolosamente si interviene celebrando el acto induciendo a la otra parte ¿no es cierto? a cometer concretamente el error porque está aprovechándose incluso por lo cual no tendría posibilidad del planteo de la nulidad esto ya viene con jurisprudencia respecto de los menores de edad que se hacían pasar por mayores ¿no es cierto? y hoy por hoy lo tenemos como abierto entiendo para estos casos el demente demente indudablemente no me preocupa tanto porque esta persona ya tiene visos hay una apariencia ¿no es cierto? bueno sí pero creo que los más preocupantes porque hay muchos que yo pediría la partida y me va a salir sin inscripción ¿me entiendes? porque volvemos a que tampoco puedo fijarme solamente en la apariencia esto quedará a criterio que no solamente se da en las escrituras sino que también se da en el ámbito judicial y en el ámbito del abogado cuando hace firmar un escrito a la parte ¿no es cierto? o cuando el juez toma una declaración o sea que esto se ha extendido en todos los ámbitos o cuando los oficiales del registro civil casan a las personas que concretamente tampoco está en la normativa por lo menos la que yo tengo a mi alcance de Provincia de Buenos Aires ajustándose a lo nuevo de la necesidad de establecer los contrayentes si optaron por el régimen de separación o de ganancialidad tampoco se impuso de que tenga que pedir la partida de nacimiento del contrayente o sea que estarían casando a personas que de pronto no tendrían capacidad o sea que es un tema que creo que se va a solucionar probablemente con alguna reforma o con alguna intervención por parte del Estado para lograr este centro nosotros hoy por hoy tenemos en algunos casos la posibilidad de pedir partidas que pueden tardar de 15 a 30 días pero a su vez no tenemos una reserva de prioridad como si tenemos con un certificado registrado por consiguiente tampoco me sirve que a mí me traiga la partida en tal día si el acto lo estoy celebrando o voy a la audiencia a declarar o voy y cae todo el procedimiento no sale el notario cae todo el procedimiento ¿me entienden? entonces como es un tema que escapa al ámbito notarial yo creo que se va a buscar una solución bueno fue un gusto sí ya por la hora me tengo que la participación de la familia el artículo 522 dice que la convivencia tiene que estar inscrita pero no hay un registro sí hay un registro discúlpeme les comunico a todos se han implementado registros de convivencia en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en el registro civil en el ámbito de la capital donde estaban porque ya estaban en la municipalidad no sé si ahora pasarán a la órbita pero concretamente ya había registro de uniones convivenciales acá en la capital y en otras provincias como Santa Fe también en el registro civil quería alguien aclarar la prueba puede tomarse por otras pruebas lo dice el mismo artículo en realidad la inscripción es a los fines de la prueba y puede utilizarse otras pruebas lo dice el mismo artículo en materia de convivientes de todos modos es un tema que más adelante se va a tratar en detalle así que quédense tranquilos que todavía falta mucho este tipo este curso bueno muchas gracias a todos gracias doctora